¡Oh! 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 ¡Busquitha! ¡Viva de Mambo, pa' que mi gata prenda los motores! ¡Viva de Mambo, pa' que mi gata prenda los motores! ¡Viva de Mambo, pa' que mi gata prenda los motores! ¡Duro! Mamita, yo sé que tú no te vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú y te la has llevar ¡Duro! Todos los miquenes ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina